hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 cortex ataca de nuevo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos pasado por un por la jungla a oscuras ya que es bastante difícil con esa luz tiernagas con límite de tiempo y sin más que decir vamos a continuar y nos faltan dos cristales para luchar contra el doctor neocórtex y vamos a pack attack les aviso que aún no se debe manejar lo de los propulsores y toda la pesca y vámonos a volar por aquí ups sí falta de timing ya empezamos el día y con los fails aprovecho y vámonos a volar a volar por aquí bueno al menos voy tratando de a pro voy a tratar de coger cajas y disfrutar con paja ups y por tratar de hacerlo acabó electrocutado y no no es nada del otro mundo simplemente es lo que pasa es que bueno tenemos que ir mejor quiero ir a saco ups y por eso me estrelló fin del juego es como digas no se acaba hasta que se acaba y vámonos y esta vez voy a ir a saco no me voy a comerme la cabeza recolectando cuantas cajas vean el camino y bajamos uy oye bajamos pero no significa que vayamos que te vayas a enredar con una de esas plataformas y vámonos rápido rapidito rapidito y vámonos para acá y listo uy casi esto estuvo cerca claro que aún no me queda mucho por manejarlo aún no lo manejo perfecta a la perfección pero hago lo que puedo los checkpoints y los voy cogiendo porque estos son importantes y vámonos no pasa nada cuando uno atraviesa ese coso de fuego casi me como este coso uy bueno me comí los rayos láser y listo y apuntemos y fuego vamos volando apliquemos el vuelo y vamos volando por aquí esperemos pasemos y esto estuvo cerca y bajamos poquito a poquito suave suavecitos y tenemos el acuacu vamos y vamos a seguir derecho y recibimos un explosivo en la cara casi casi no señor y por phil nos volando y vámonos sin recibir algún explosivo y tampoco sin quemarse Bueno, seguimos, vamos a recibir el acuacu y listo los y listo, ups, y recibimos los rayos cruzados, pero no pasa nada Uy, se estuvo cerca, y me encamó la nitro, ah, y el cable, casi me olvidó del cable, me olvidé del cable y nos vamos volando y vámonos, casi, pero no, ups, y me y recibo un rayo cruzado y listo, vámonos, ya conocemos, ya conozco los patrones de este nivel y me los voy a pasar, sea como sea y listo, vámonos, por aquí y los pasamos ups, y el cable se me, se me olvida ups, y me como la bomba y listo y listo lo pasamos sin problema y vámonos abajo y sin tocar cable perfecto ups, me equivoqué por apresurado por apresurado me estrello y listo y listo aún sí que el problema es que me apuro demasiado y listo no calculo muy bien listo listo pero ahí vamos que estoy cogiendo el truquillo y listo y listo vámonos volando por acá ups pero no calculo muy bien pasito 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 suavecito lo vamos pasando vamos uy casi me pilla me enredo uy eso estuvo eso estuvo cerca ups que raro y listo suelto un poquito y listo perfecto pulsamos uy por poco y llegamos a la a la cuacu fase 2 y y listo y casi pero no y listo no señor ah casi esta vez no no me la cuelas y listo y lo pasamos al fin pum me encantan las explosiones y llegamos a nuestro destino y solo nos faltaría un cristal y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que suben mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau